El público, May the Queen se escribe, Usted está lleno de rabia y espero que encuentre ayuda para controlarla, es muy malo para su salud. Bien, entiendo su preocupación, pero siento que tengo el deber de corregir su confusión. No estoy lleno de rabia, estoy lleno de amor. Denuncio las injusticias, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque amo esta ciudad. Y quiero que mejore lo que escuchan en mi voz, es amor, y nada más que eso. ¡Ya casi, detengo! ¡Dios mío, ayúdenme! ¡Estoy atrapado! Salvaste mi vida, gracias. ¡Resiste! ¡Bien! La gente está a salvo. Me iré para que los profesionales puedan trabajar. Gracias, big guy. ¿Estás bien, Mago? Gracias. ¡Mejor los detengo antes de que alguien los suba a internet! ¡Muy bien, Mago! Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. Le vendría bien un refrigerio. ¡Gracias! 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 El señor Lee hizo el estar en su oficina a esta hora. Peter, ¿en qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee. Tengo una amiga, Mary Jane, es periodista. Trabaja en una historia sobre importaciones de arte y encontró esta obra. Y quería la opinión de un experto y sé que usted tiene un título en... Y esta puede ser la primera vez que lo uso. Muéstrame qué tienes. Interesante. ¿Dónde lo encontró? No estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua. No he visto una en años. Este símbolo de aquí se traduce como demonio. ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven. Era aterrador. Peter, escucha. Esa máscara... Podría estar conectada con gente peligrosa. Mejor que Mary Jane busque otra historia. ¿Cree que está en problemas? No lo sé. Pero ¿para qué arriesgarse? Hola. El símbolo en la máscara significa demon. Realmente asustó al señor Lee. Nunca lo había visto así. Hasta dijo que deberías dejar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que insinúa? No, pero creo que tuvo un recuerdo raro o algo así. Sé que su infancia fue muy traumática. Sí, tiene sentido. ¿Demons, eh? Interesante. Bueno, tengo que empezar a escribir. Nos vemos. Bueno, eso salió tan bien como esperaba. Puedo parchar estos zapatos. Durarán un poco más. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo algo de tiempo antes de que el Doc me llame al laboratorio. Hora de un poco de trabajo arácnido en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 peligroso? Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane. No te preocupes, haré que tenga cuidado. Dime que están de vuelta juntos. Estamos hablando. De a poquito. Espero no haber molestado al señor Lee. Solo está preocupado. En realidad me impresiona. Sabía que le querías bien, admira tu dedicación para ayudar a los demás. Creo que le recuerdas a él cuando era joven. Los dos son huérfanos inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe, May. Le contaré lo que dijiste. Te quiero, Peter. No no no, ni siquiera. Atención, reporte de entrada ilegal ¿Hola? Peter, habla el doctor Octavius Ah, hola, ¿qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba Lo olvidé por completo Digo, no lo olvidé como tal, solo... Ya casi llego Estos retrasos están volviendo costumbre Vamos, Parker, sé que puedes hacerlo mejor Ah, tiene razón ¿Cómo perdí la noción del tiempo? ¡Atención! Atención, reportes de robo Están armados Solicito respuesta inmediata en Chelsea ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo funciona? Igual que un brazo normal Solo piensa que quieres hacer... Sí... Sí... Oye, oye, ¿qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad Detente ahí ahora mismo Este es un equipo altamente sensible Se acabó Voy a llamar a la oficina del alcalde Peter Parker ¿Cómo te ha ido? Hablando del rey de Roma Señor Osborne Por favor, desde hace cuánto los conocemos Es señor alcalde Es Norman ¡Norman! Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad Y esta no es tu primera infracción Pero fueron perdonadas Por mí Debió ordenar que confiscaran esto hace mucho Pero... Pero descubrí algo Gracias por su gran servicio a la nación Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics En donde recibirá las mejores prótesis Sin costo Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto Puedes continuar con tu trabajo En un ambiente seguro En Oscorp Siempre fuiste el tipo más listo de todos No cambiaste ni un poco Tampoco tú Oye, Peter Harry tiene que volver de Europa el próximo año Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban Esta... Es tu oportunidad llamando Tran... Tran... Tranquilo No, no No se llevaron todo Podríamos empezar de cero Peter Otra vez Si no tengo la beca de la ciudad Ya no podré pagarte Necesito tiempo para pensar Si fuera tú Buscaría trabajo Quisiera poder ayudar al Doc Quizá llamar a Harry Pedirle que hable con su padre No Norman nunca lo escucha Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones Oye Hay una de esas estaciones cerca Iré a ver mientras Harry está en Europa Debe haber forma de ayudar al Doc Pensaré en algo Si fuera Quisiera Ciudad de la gracia 20 de 15 Hay 4 Parjá Superior Supremo Por permisos Quiero Ah earth K En そう F Son O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo tengo! ¡Es como retirar directo de un tubo de escape! Las toxinas provienen de dos tipos de autos y una chimenea defectuosa. Será mejor tomar fotos. ¡Ah! La iluminación es excelente. ¡Ah! 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 ¡Perfecto! Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado. El Departamento de Protección Ambiental se encargará. Un traje de araña verde para el Día de la Tierra sería bueno. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. Spider-Man, Shocker escapó y ahora está robando un banco en la calle 31 Este. ¿Qué pasó? Pensé que estaba tras las rejas. Lo estaba, pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó. Y luego le devolvió su traje. Sabía que Shocker trabajaba para alguien. ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera, pero está muerto. Quienquiera que haya liberado a Shocker no quería cabos sueltos. ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad, el guardia estaba en una especie de tránsito. Y quizás solo fue la iluminación, pero parecía que sus ojos brillaban. ¡Qué escalofriante! Veré qué puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco. Peter, estuve investigando a los Démons. Parece que establecieron una base de poder en el vacío dejado por Fisk. Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk. Jamison tenía razón. Soy responsable por los Démons. ¿Y qué harías? ¿Dejar que Fisk siguiera jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más deprimido de lo normal. Parece que me quedé sin trabajo. La ciudad... Norman en realidad nos quitó la financiación. Ay, Pete. Lo siento. Si Harry estuviera aquí, haría entrar en razón a su padre. ¡German! ¡Tiempo sin vernos! No soy abogado, pero estoy... Seguro que viola tu libertad condicional. ¡Ups! Creo que nos quedaremos aquí por un rato. ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de vulgares? Bueno, el golpe en la cara será. ¡German! ¡Vaya! Ahora tus guantes son digitales, ¿no? ¡De acuerdo! Si quieres pelear... ¡Pelea! ¡Viejo! Ya quiero volver a ponerte tras las rejas para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo era joven e ingenuo. ¡Tú solo eras ingenuo! ¡Hablas demasiado! ¡Bueno, eso puede debatirse! Digo, ¿hay alguna medida estándar sobre cuánto puede hablar la gente? ¿Y quién deterpiente? Ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Te tengo! ¡Allá voy! ¡Si dices la verdad, puedo ayudarte! ¿En serio quieres ayudar? ¡Déjame ir con el dinero! ¡Lo siento! ¡No puedo permitirlo! ¡A ver! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! Si realmente quieres robar bancos... ¡Invierte en la bolsa! ¡Está de moda! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Diablo! ¡Estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Atrapa! ¡Me estás asustando, Germán! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! Si quieres, soy seguro de que sean gente. ¡No se caen debajo de esas máscaras! ¡Espera! ¿Dijiste máscara? Los tipos de las máscaras. ¿Para qué quieren el dinero? ¡Por qué? ¡Me importa! ¡Cuando termine el trabajo, me iré! ¡Ya reúndete por no mirar! ¡Esto te dolerá! ¡Diablo! ¡Britate y podremos protegerte! ¡Diablo! ¡No has visto lo que yo vi! ¡Quéetí, Joder! ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Déjate moverse! ¡No se mueva! Solo si lo pides, de buena gana. Bueno, estaba bromeando. Ahora sí es tu última oportunidad. ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Déjate moverse! Bueno, estaba bromeando. Ahora sí es tu última oportunidad. ¡En serio! Lo siento, Herman. Tú te lo buscaste. Literalmente. Estaba asustado y desesperado. Estos Demons aparecen por todas partes de la nada. Bueno, Yuri. ¡Shoker es todo tuyo! Buen trabajo. Tenemos una celda especial para él en Raft. Esta vez nos aseguraremos de que se quede detrás de las rejas. Además, no tengo duda de que trabajaba para los Demons. ¿Los Demons? Suena como un titular del Daily Bugle. ¡Oye! El Bugle es una organización de noticias bastante honrada. Yo no lo llamaría de noticias. Bueno, he oído que tienen muy buenos reporteros. Como sea, ¿te han llegado más informes sobre... tipos con máscaras? Te avisaré. Por cierto, ¿qué tipo de desastre hiciste dentro de ese banco? Tú probablemente no. Uy, no debí. ...verme al día con la ciudad. Oye, amigo. Esta estación analiza las partículas en el aire. Ahora sé que conoces... ...ciencia... ...es malo que haya tanto. Mmm... Las lecturas son inquietantes, pero inconsistentes. Solo podremos saber qué pasa analizando las emisiones cercanas. Pero tengo otros problemas. El sistema detectó partículas tóxicas. Será mejor que lo vea. Los respiraderos son un buen punto de inicio. Hay algo aquí que no está bien. Vamos a analizarlo. ¿De de la noche? No. Seguimos. ¿De la noche? No. Los respiradores son un buen punto de inicio. ¡Tú dices! ¡Vamos! ¡Apid! 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 ¡Papid! ¡Apid! 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 ¡Gracias! 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 Mercurio... combinado... con algo más... no puedo decir qué... Evidentemente no afecta sólo un edificio. Hay mucha gente en peligro. Veamos qué me dice una muestra de esto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! Música Ácido nítrico también, pero también algo más Voy por buen camino, solo tengo que seguir el rastro Esto se extendió más de lo esperado Todo el vecindario está en peligro por esto ¡Uf! ¿Cómo apesta eso? Veamos qué tiene adentro Música 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 ¡Gracias! Música Música ¿Etanol? ¿Por qué me suena tan familiar? ¿Etanol? ¿Por qué me parece tan familiar? Mercurio con nitrógeno y etanol No puedo perder este rastro Al final avisaré al departamento de salud para que examinen a los residentes Música Creo que encontré el problema Los químicos cáusticos se están filtrando de esos barriles a las cañerías Debo limpiar el lugar rápido El calcio y el silicio del concreto lo convierten en un material de absorción ideal Parece que tendré que causar un desastre para arreglar este otro Música 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 Uno menos Música Respirarlo es malo Música Debo mantenerme por encima de esto Música Bien, funciona Música 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 Música